bueno sean bienvenidos a otro vídeo pues ya estamos en la hora de la entrega de acá de ña, ña lencha ya la pueden ver pero esto que yo lo agarro aquí es que pesa ajá entonces si no se va a romper la bolsa ña lencha aquí le traemos un regalo, agarro los de abajo si no se va este bueno este es un regalo de Mari y familia ajá que usted sabe que ella siempre se acuerda de usted entonces ella mandó ese regalo y bueno ella me mandó el dinero y me dijo que le compraran esas cosas alguien puede verlas, esas cositas que le mandó ella a ver qué le parece dice que platicó con usted sobre los cucharones no sé si de ese tamaño es el que usted tiene o son más grandes de ese tamaño es que Mari le dijo que pues de ña lencha es que da mucho a todos dice tiene siete quetzales creo que siete da el vaso verdad entonces mejor que le compraran unas heridas pero hasta más grandes porque si había otros más chiquitos entonces mira que bonito mira Juan Juan allá anda Juan allá anda Juan allá está para la cocina dijo aquí Juan venita esperes 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 entonces ahí tienen varias cositas que ella le malentona se mata ay gracias que usted tape su bote o su olla Juan ya tenemos un regalo miren que es grande para que hace una doble y juega que envuelva aquí y su bote ya torpe para que no se enfríe ajá sí es cierto si está bonita la manta ajá y ya ahí le mando todo eso a ver que le dice usted que le parece si está bonita y ellos son bonitas no me parece eso ajá para la cinta ajá sí y que dice que usted lo está dando mucho atol a siete del vaso verdad si a siete la que pasen los barrios grandes pero a veces yo miro como que no me sale cuenta eso me estaba diciendo ella conmigo ajá yo consumo todo lo que se echa adentro pero ya a la hora de sacar el dinero ya no se me sale ya no me sale no es que usted tiene que comprar los vasos de esos de hidropor ajá sí que se usan para dar de la fiesta ajá sí de su resto de esos tiene que usar usted en cambio se usa de los de plástico así transparente ajá son muy grandes si son muy grandes entonces así no queda ganante si no, no queda nada ajá si me estaba diciendo ella entonces platicaré de violencia me dije comprarles un cucharón y me dijo pero siento que tal vez no son los cucharones no que el vaso tiene que ser la medida porque así usted llena el vaso o sea que este cucharón me regaló dos de estos de aquí ajá me regaló doña Regina la mamá de la llave ajá yo aquel día hacía dos de leche y así hacía pues en tocolar ajá entonces a mí me complicaba mucho no te vas a llamar el cucharón pequeño me complicaba mucho que me dijo ella pero tanto que usted en vez de que está echando tres cucharón me dijo mejor yo le regalo uno de estos ve me dijo el muerito medio pero como yo tanto me gusta y ya lo regaló ajá ahora este es más pequeñito ajá ahora este es el que me regalaron un buitre ajá ajá hace unos seis años sí porque yo lo cuido de mi esposa sí sí sirve sirve bastante sí puede ser este es más grande sí pero como le dijo usted tiene que tener este su medida el vaso así que usted como el cucharón grande más rápido lo viera sí más rápido pero el vaso este tiene que ser tiene que ser más pequeño pues sí ajá 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 bueno eso fue lo que se le dio a doña 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 Lencha ajá ajá ahí mire también le mandó la seguridad ajá 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 y me dijo, ese está bonito, me dijo, compráselo, al revés, no, al revés, me dijo, ese, comprale, me dijo, yo le estaba mostrando lo que había, ese, comprale, ese hay que hacerle, así hay que hacerle todo, no, 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 le vamos al regalo, le va al corte, le combina, si, le combina, si, por eso, este, buscamos que le combinaran, y la faja, esa fue la más parecida, porque había otras, con otros colores, entonces, no se miraba muy bien, y en cambio con eso, si ya, queda bonita, así queda bonita, a mí me gusta todo el biquí, todo ese, que me llaman, porque no está bonito, si, yo, que yo, para ustedes, que me regalan todo, aquel día, yo no tenía ropa, de verdad, pero ya que ahorita, gracias a todas, de estas personas, que me están andando, así, como María, y mi familia, yo todo, mi ropa, me la estoy poniendo, y lo que usted me lo regaló, también, yo, todos los días, cuando me voy, yo, anda también poniendo el otro, pero ya mis cortes, ya se gastaron bastante, como ya, solo eso, estoy, como ya no tengo, así, tiene más blusas, que cortes, ¿verdad? Sí, 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 pero fíjese, ¿cuántas barras usa usted? Así como este, me sale dos, eso, le iba a decir, porque este sí es corte completo, cambio este, me va haciendo esto, a la otra vez, creo que cinco barras le traje, ¿verdad? Sí, porque me dijo María, y esa vez me dijo, comprale, que no entero, me dijo, y que ella saque, Sí, pues, y está, es un poncho, casi, 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 un poncho, porque es grandote, ¿no? Sí, es grande, y está, es doble, pero es mi amor, es, es como, es, está doble, Sí, así le salen sus dos, fíjese, está doble, Sí, me sale dos, le salen sus dos cortes, y así, mire, ya tiene otro corte más, para otra blusa, Sí, mire, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, que sí, a Mari, que ella, ¿no? Ha podido, y tiene la posibilidad de ayudarla, y ya tiene ese gran corazón también, ¿verdad? Para ayudarla, sí, entonces, ella siempre se acuerda de usted, siempre está ahí preguntando, No, pues, usted sí que también, Sí, porque como ya usted también, ya no se, usted se fue cobrado, Sí, vamos, ya no se, ya no se, que te indica conmigo, Sí, la otra vez, le dije, creo que a Juan le dijo a usted, que el número que me dieron, ya no, ya no servía, Ah, es que se acondió ese teléfono, Verdad, ajá, entonces, este otro número, yo no lo tengo, Ajá, yo no lo tengo, solo tenía el que me dio, No, este teléfono ya no sirve, solo la que tiene, la llanera, Ah, sí, pues, ese número, sí, yo no lo tengo, Entonces, por eso, yo no puedo comunicarme con usted, Y Mari creo que a Verde le pidió su número, Ah, sí, algo así me dijo ella, porque yo le di, Sí, se acuerda que también le dije que le di el número a Mari, Vale, le di ese que tenía yo, Ajá, pero ella, este, le, si les escribió y les respondió, Juan, ¿qué le dijo? No, 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 ajá, pero ya después ya no respondieron, dice, porque... Sí, Mari también dijo que quería la casa, Sí, como bien la de ella fue en... ¿Cuál? Como bien la de ella, yo quería solo en las ventanas, Así, dice, como bien el corredor, La sala, dice, ella fue el que se conectó con verde. Ah, sí, 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 la ticela. Y ella también me apoyó así, así de... ¡Aquí está Loro! Sí, así me dijo, porque esta vez me dijo ella, Como ahora ya no estás ahí, me dijo, Entonces, yo no quise confiarle el dinero a alguien más, Me dijo, entonces mejor me pedí el número de ella Y me comuniqué directamente con ella, Y yo le manté un dinero, me dijo ella, Me dijo cuánto y todo, Y yo le dije que esto y esto te dio, Igual ella me dijo que quería que yo fuera a grabar allá su casa Para ir viendo cómo quedó y si se hizo lo que ella había visto, Para ir viendo cómo quedó y si se hizo lo que ella había visto, Ah, vaya, le dije yo, No sé qué cosa, le digo yo porque... Sí, como le dije yo, Winder, yo no quiero el apoyo con ustedes, También si ustedes me apoyaron también, Le dije aquel día, yo no te invito, Y todos los canales que están aquí, Que me miran así, Yo no te invito, Le dije, no hay pena, Ni una así que yo no quiero, Y le dije la cosa que me apoyan, Está bueno, me dijo, Pero como Winder sabe que él no tiene tiempo también No, pues... Para ir viendo el trabajo, Quienes avanzando el trabajo, Así que no voy a llegar a regular, Va a estar en este rapero, Como Dios lo va a bendecir a ustedes, Y el amor, Y eso, El amor, Sí, La verdad que sí, Ajá, Pues, Entonces así Mari, Y así me dijo, Y yo le mandé el dinero, Y le dije igual, Le platiqué con Verde, Le dije que, Y le dije, vos vas a llegar a grabar allá. Y me dijo que estaba bien, me dijo, que no había ningún problema. Porque a mí me dijo, entonces le dije, ay, a mí me da cosa, le dije. Le dije, no, porque ya empezaron la casa y todo, y no sé, le dije, vamos a ver qué va a decir. Le dije, no, me dijo, yo ya platiqué con él y le dije que tú ibas a llegar a grabar, me dijo. Bien, ya va, la mitad como así van ya. Ya, ¿verdad? Ya, solo porque se había terminado el fondo, por ahí ya empezaron aquí. Sí, pues, si no ya fuera más a la mitad. Ah, sí, si no ya fuera más a la mitad. Elena, déjame que para el fin de año me van a hacer la entrega. Pero como les dice él, por el motivo también del agua. Mucho, mire, ahorita usted ya estaba volviendo. Pero háganla despacio, si ustedes están así ligero, a veces no salen bien, o háganla despacio a todos modos. Hay tiempo todavía, mire. Sí, gracias a Dios que has empezado, ¿verdad que la dejó bien? Sí, ajá, así le digo yo. Háganlo despacio, no a la carrera, porque también. Aquí ni me están echando, le dije yo. Sí, gracias a Dios, no, que no la están sacando de acá, porque si la estuvieran sacando ahí, si te hubiera apreciado. Ah, sí, que sea así de malo, pero como no. Pero gracias a Dios que le han estado dando aquí, ¿verdad? Sí, qué bueno, entonces este... Sí, me gustó todo lo que ella... Ah, sí, quiero, me va a decir a Mar. Sí, es lo que le quiera decir a ella. Bueno, pues este no hay a arreglar, para que sea arreglar todavía. Ajá, hay que nadar. Sí, porque es bien bonito. Sí, no lo está. El color, todo. Ajá. A todas mis cosas que usted me ha traído son diferentes. Sí, son diferentes. Ajá, para que no se mire que es la misma. Solo que cuando yo así la hago a mi japa, tengo una pita arriba, lo cuelgo, pah, mi japa. Ahí lo veo, se va rápido. Para que no se arrume, no se arrume. Y cuando ya no damos menos que hagamos el cloro. Ah, no, porque no se mancha. Sí, se mancha. Esas son de listar, media vez que se pegó el cloro. Ah, ya no, ya no salen. Ya no salen. Vaya, todo eso voy a... Y eso voy a usar de otro. No tengo gusto. Es como dejo un cucharón en el bato grande. Así es. Es como uno ya vive. Ah, sí me siento. Pero si uno compre de los vasos más pequeños. Es que los vasos están muy grandes. Sí, son muy grandes. Entonces por eso no le queda ganar. El chiste es que usted gane y no que solo se canse trabajando ahí caminando. Bueno, yo hago el esfuerzo también por mi patrón. Sí. Sí. Y mayormente yo solo hago un trabajo. Tengo trabajo. Ya no tengo trabajo. Ya no tengo trabajo. Ya no tengo trabajo. Ya no tengo trabajo. No tengo trabajo. No tengo trabajo. Ni negocio más que todo. Pero como le digo, el chiste es de que gane. Porque si no, nada sirve que usted haga sus ventas y no está ganando. Gracias. Entonces algo que le quiera decir ahí a Mari. Pues le agradezco a ella con todo corazón también que ella me había mandado mi mudada y mi manta y mis dos cucharones. Gracias. Y bendiciones para usted en desincuenta también. Gracias. Para su familia, con el bien. Sí, gracias. Sí. Ajá. Le agradezco mucho a la familia, a Mari también. Ajá. Ella por dejar comer un pan, me mandó mi ropa más que todo. Pues ajá. Y es una gran bendición. Y Dios que lo cuida a ella en su trabajo, en su hogar donde está con su familia también. Y le agradezco todo ese apoyo también a Mari. Sí. Entonces vamos a dejar por acá este video. Bendiciones a Mari y gracias por esa gran confianza que me dio. No, pero falta que me encargo. Entonces, gracias siempre por esa confianza, por ese cariño que nos ha tomado. Que dio la bendición a ella y a toda su familia y a todas las personas que nos van a ver. Entonces dejamos este video por acá y vamos a seguir con el otro. Ajá, sí. Entonces bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.